hola hola qué tal amigos aquí nuevamente con ustedes con un vídeo más para el canal amigazos bueno como bien saben ya llegamos a la hora a la hora del sorteo amigos bueno pues como bien saben vamos a sortear una cuenta para el juego rt hd reduce transmisión que cuenta con el camión nivel 40 más 5 37 listo para jugar amigazos el camión 8 por 8 bueno pues el juego consiste amigos el juego consiste de esta manera son son 16 participantes amigos y para no ser tan largo el vídeo de los 16 participantes vamos a eliminar 10 los primeros 10 quedarán eliminados y van a quedar 6 amigos que van a la segunda ronda de esos 6 amigos vamos a eliminar 3 y van a quedar 3 que van a la final amigos de los 3 que últimos que queden amigos vamos a eliminar 2 y el último finalista es el ganador de la cuenta amigos bueno pues no quiero hacer tan largo el vídeo y qué les parece otra cosa cabe recalcar amigos que si un nombre se barra lastimosamente la aplicación no me va eliminando los nombres amigos entonces por ende yo creo que se van a ir repitiendo los nombres pero para eso vamos a ir vamos a ir de nuevo dándole vuelta a la ruleta hasta que caja que caiga el nombre porque no podemos ir sacando nombres repetidos lastimosamente la aplicación no me elimina los nombres como bien les dije bueno amigas pues entonces nos vamos y con el primer eliminado joao smith el primer eliminado joao smith ok y continuamos continuamos con el segundo que sería emely charlotte la segunda eliminada emely charlotte y continuamos con el tercer eliminado con el tercer eliminado que sería carlos avila el tercer eliminado carlos avila y continuamos sería josué daniel josué daniel josué daniel josé josué dani ok y continuamos continuamos con el quinto el sexto eliminado sería david hernández david hernández david hernández sería el sexto eliminado y continuamos continuamos a lo herbert a lo herbert es el séptimo eliminado el séptimo eliminado y continuamos josué daniel josué daniel josué daniel ya lo teníamos amigos como bien les dije josué danue fue el cuarto eliminado y vamos a continuar porque no cuenta paul joel austin joel austin es el octavo eliminado del día de hoy el octavo eliminado el número ocho joel austin y continuamos con el noveno eliminado David Hernández David Hernández Ya está en la lista Ahí continuamos, no cuenta Noel Francisco Noel Francisco Es el noveno eliminado Amigos, noveno eliminado Noel Francisco Ok, y continuamos con el décimo Con el número diez Y último de esta ronda De eliminación, de la eliminación primera Alo Herbert, ya está repetido Y continuamos Edín Vallecío Edín, Edín Vallecío Ahorita lo checamos en la lista Si ya está Edín Vallecío No es el décimo eliminado Amigos, es el número eliminado Bueno, lo siento por estos diez primeros eliminados Y continuaremos, continuaremos con los seis Con los seis que quedaron para la segunda ronda Ok amigos, ya estamos listos para la segunda ronda Para la segunda ronda Y continuamos Vamos a eliminar tres Vamos a eliminar tres Que son los segundos eliminados de la segunda ronda Amigos, bueno y de esos tres finalistas Como bien les dije Vamos a dejar Vamos a eliminar dos Y el último finalista Es el ganador de la cuenta Amigos Bueno pues vamos a continuar Vamos a continuar El primer eliminado de la segunda ronda es Giovanni Emanuel Giovanni Emanuel Es el primer eliminado Y continuamos con el segundo Walter Harkin Walter Harkin Es el segundo eliminado Y continuamos con el tercero Tercero y último De esta segunda ronda Mario Alejandro Mario Alejandro Es el tercer eliminado De la segunda ronda Bueno amigazos Y vamos a irnos Con la tercera y última ronda La tercera y última ronda Vamos para allá Ok amigos Y hemos llegado a la tercera y última ronda Del día de hoy Bueno pues amigos Como pueden ver Ya tenemos los últimos tres finalistas Los últimos tres finalistas Que serían Wesley Gamer Wesley Gamer Wesley Gamer Mario Perdón León Herrera León Herrera Y Sivino Coleman Sivino Coleman Son los tres Los tres finalistas Amigos Bueno pues ahora Consiste Vamos a eliminar dos Vamos a eliminar dos Y el último finalista Y el último finalista Es el acreedor De la cuenta Amigos Bueno pues continuamos Con la tercera y última ronda Vamos para allá El primer eliminado El primer eliminado El primer eliminado De la tercera y última ronda Es Sivino Coleman Sivino Coleman Lo siento amigos Para la próxima El segundo eliminado El segundo eliminado Y aquí veremos El ganador De la cuenta Amigos Y continúa Esto se está poniendo Esto se está poniendo Difícil amigos Están los nervios Están los nervios Y continuamos El ganador El ganador Amigos El ganador De la cuenta Es Wesley Gamer Wesley Gamer Es el ganador De la cuenta Amigos Bueno felicidades Al amigo Felicidades Al amigo Wesley Gamer Por llevarse Esta cuenta Bueno pues lo siento Leon Herrera Leon Herrera Es el Fin Es el eliminado El segundo eliminado Leon Herrera Es el segundo eliminado Amigos Lo siento por ti Y pues como bien saben El Ganador De la cuenta Es Wesley Gamer Felicidades Amigos Y nos veremos En un próximo video Porque recuerden Estaremos sorteando Una cuenta Más Oh Quiero que amigos Espero Y les haya gustado Este Lo siento Por los El eliminados Y pues felicidades Al ganador De esta cuenta Amigos Esto Allá Allá Nos veremos En el próximo video Amigazos Adiós Amigazos